Una disculpita es que mi nuevo director trae puesto todavía el reboso, ¿verdad? Pero una semana más, Fer no nos acompaña el día de hoy por cuestiones de trabajo. Ya saben cómo es Fer, ¿no? Cumplida en su trabajo. Aquí no, pero ahí así. Ah, no es cierto, aquí también. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la final de la Copa del Mundo. Como ya saben, ganó la roja. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que ha estado pasando con los equipos, ya que hubo jornada doble, esto porque la selección va a echarse unos partidos ahí en la Copa Eurofemení, que va a empezar en septiembre. Yo soy Mayra Vergara, este es Fútbol Sin Pendientes. ¡Comenzamos! Hubo jornada doble en este fin de semana. Sí, tuvimos doble chamba los de Fútbol Sin Pendientes. Nos llovió, bueno, a mí no, pero sí a los fotógrafos. Saludos a Nacho, a John, a Mau, que siempre se la rifan allá en los estadios. Ahí si los ven, salúdenlos o por lo menos avientenles una torta, pobrecito. Pero muchas, muchas gracias a todos ellos por tomarse el tiempo y mojarse un rato en los estadios para darles muy bonitas fotos. ¡Vamos a empezar! Bueno, últimamente se han estado posponiendo, suspendido, los partidos que se han estado jugando en el Jalisco. Y, pues bueno, el Atlas contra Pachuca no fue la excepción de esto debido a las malas condiciones de la cancha. Pues este partido se tuvo que posponer, cambiarse de fecha, aún no se sabe, a ciencia cierta, cuándo se va a jugar. Y, bueno, ya cuando editemos este video, ahí les vamos a poner cuándo se va a estar jugando este partido entre Atlas y Pachuca. De todos modos, Atlas va en la posición número 16, solo arribita de Santos y Mazatlán, que han sido los equipos más goleados de este torneo. Y que no han sumado absolutamente ningún punto. Mazatlán tiene alrededor de 23 goles en contra, mientras que Santos tiene 25 goles. Ayer se enfrentaron contra Tigres. Y, o sea, ¿qué tan mal está Santos? Que era el primer tiempo y Tigres ya llevaba 7 goles a cero. O sea, yo la neta sí me esperaba una gran, gran goliza, pero bueno, creo que Mila Martínez entendió que, bueno, ya el juego ya estaba más que ganar y pues ya no era necesario terminar de humillar al rival, como lo hemos visto con otros entrenadores que han estado al mando de Tigres. Bueno, al menos queremos pensar que Mila se tentó el corazón y pues les dijo, bueno, ya tenemos el partido en la bolsa, ya tenemos los tres puntos, ya relajarnos, ¿no? Por otra parte, bueno, América, Tigres y Chivas son los tres equipos que se están disputando, pues bueno, tanto el primero como el segundo lugar. América sigue invicto, goleando a sus rivales. En este último partido ante León quedaron con un marcador de tres goles a dos, a favor las americanistas, lo que las mantiene en la primera posición con 25 goles a favor, si mis matemáticas no me fallan. Lo que también separa a las Tigres de dos goles, de dos goles, Tigres. No, mentira, América está entre los 20, 21, 22 goles porque Tigres tiene 19. Entonces, una cosa así, aparte de la diferencia de goles que tiene a favor América, pues bueno, América no ha perdido ninguno, mientras que Tigres tiene un empate ante Chivas. Son los equipos que, bueno, ahí se están respirando cerca de la nuca. Luego le sigue Chivas, que pues empezó un poquito flojón el torneo, pero ahora ya con su nuevo entrenador Antonio, pues bueno, ya Chivas está poniendo las pilas y goleó a Cruz Azul cinco goles a uno. La gran sorpresa de este partido, sí, fue que Norma Palafox, después de haber pasado por Pachuca, haber atravesado Atlas y llegar a Cruz Azul, por fin le hizo un gol en contra a las Chivas del Guadalajara. Querétaro está ahorita o una vez más sorprendiendo. Ya ven que habíamos, recordemos que Querétaro había empezado muy bien el torneo y que, bueno, luego me las golean y dos partidos seguidos que no levantaban. Bueno, ahora Querétaro suma su quinto triunfo, esta vez ante Puebla y Necaxa en esta jornada doble. Gallo se está colocando en la cuarta posición, mientras que las Rayadas, que ya tuvieron su primer descalabro ante Chivas, y esperemos si no sea el primero, porque de verdad las Rayadas ahorita no están jugando a nada, no sé qué está pasando con Eva Espejo, no sé la directiva qué es lo que está pensando con Eva Espejo, creo que ya Eva Espejo ya cumplió su ciclo con Rayadas, pero, bueno, al final de cuentas nosotros no somos los directivos, nosotros no somos los entrenadores, pero Rayadas está en la quinta posición, empató su último partido contra Juárez, dos goles por dos goles, ahorita la afición de Juárez está que no se la creen, pero, bueno, hasta ahorita así se colocan los primeros cinco lugares de la tabla general. Ahora, bueno, por otra parte, Atlético de Tijuana, León, Pumas, Atlético de San Luis y Cruz Azul, se están peleando, pues, bueno, las posiciones, la sexta, la séptima y la octava de la tabla general. A pesar de que tuvo muy buenos refuerzos, a pesar de que la portera que ahorita está de titular, pues, nomás no da ni una, Mazatlán sigue siendo goleado, mientras que Pumas, pues, bueno, ya está tratando ahí de recuperar el camino del bien y, sobre todo, aprovechar estos partidos de, bueno, con estos equipos como Mazatlán, como Santos, como Puebla, Necaxa, ganar estos encuentros, porque, bueno, luego se vienen, pues, los partidos contra Chivas, contra Tigres y, bueno, en la siguiente jornada se ven las caras ante las rayadas. Ahora sí que no podría decir que las rayadas son favoritas por todo el juego, sobre todo por el juego con el que está dando ahorita Eva Espejo y la rayada, no me confiaría del todo. Decidemos, Ivás llegó a su gol 124, ya se está alejando un poco de Katy Martínez, aunque Katy Martínez ya volvió a anotar gol en el partido ante León, entonces ya llegó al gol 122, el gol que necesitaba, pero que ahora necesita otros dos para empatar a Desiree Monsiváis y tres para superarla. Entonces, esperemos que en el siguiente partido, porque América va contra Mazatlán, si mis cálculos y mi memoria no me falla, va contra Mazatlán, entonces, bueno, creo que ahí Katy Martínez tiene el chance de poder empatar, o por qué no, hasta rebasar a Desiree Monsiváis, porque Pumas, bueno, se enfrenta ante rayadas, no creo, bueno, es la primera vez que Desiree juega en contra de un equipo que, bueno, conoce, que conoce a las jugadoras, pero también las jugadoras la conocen ahí, entonces, pues sí va a ser un enfrentamiento muy interesante. Hablando de estos equipos que, pues, no generan mucho interés, Necaxa, a pesar de tener cinco derrotas y solo dos triunfos, pues es el mejor comienzo de Necaxa. Su mejor comienzo, ¿por qué? Por primera vez, Necaxa no se encuentra en el fondo de la tabla, eso es Santos y Mazatlán, y bueno, con estos dos triunfos, Necaxa ha sumado sus seis puntitos, se ve motivado el equipo, se ve estable, digo, Necaxa también tiene que buscar, pues estos partidos con estos equipos donde puedan sumar, digo, no creo que les alcance para mucho, digo, si acaso buscar un mejor torneo, un mejor comienzo, honestamente dudo que lleguen a una liguilla, ya han perdido cinco partidos, cinco partidos muy importantes que pudieron haber hecho el cambio para Necaxa, pero bueno, ahí están, ahí va el equipo, ya está empezando ahí como que a querer despuntar, y pues nada, los equipos se están preparando, digo, seguimos viendo en la cima a los mismos clubes de siempre, América, Chivas, Tigres, digo, ahorita creo que las únicas que están como que en duda, pues sí, yo pondría a rayadas, y Pachuca, Pachuca que perdió, perdió, bueno, ante Cruz Azul anteriormente, y en esta jornada doble perdió contra Puebla, entonces fue un partido muy intenso, lleno de muchos goles, pero que al final Puebla pues fue más listo hasta el último minuto del partido, y Puebla le ganó a Pachuca con un marcador de cuatro goles por uno. Y bueno, aquí fue como estuvo esta jornada doble, todavía podríamos decir que América está de super líder, no, no podríamos decir América está de super líder, Ovalle está a escasos tres goles de empatar a Katy Martínez como la máxima goleadora de Tigres, recordemos que Katy Martínez se fue cuando tenía 95 goles en su cuenta personal, bueno, los otros cinco los hizo con América, ahora Tigres está a tres goles de ya tener a su máxima goleadora, y la primera, si no es que se la llevan a otro equipo o a otro estado, su primera jugadora goleadora, bueno, la primera jugadora de llegar a los 100 goles. Esto fue lo que pasó en esta jornada doble de la Liga MX Femenil, nosotros les presentamos la tabla general y la tabla de goleo individual. muy bien amiguitos, aficionados del fútbol, pues ya terminó el Mundial, ya todos pueden dormir tranquilamente, ya pueden descansar como se esperaba o a lo mejor no se esperaba por todo el escándalo que esta selección arrastró desde antes antes de que empezara el Mundial, España levanta su primera Copa del Mundo. La Roja hace historia, ya no más Estados Unidos, y ahora España se suma a estas selecciones que han logrado obtener este galardón tan importante, bueno, ahora lo hace España en este Mundial, y bueno, recordemos un poco de lo que sucedió, porque mientras todas andan con el guiri guiri, y bueno, ahora con lo que pasó, Jenny Hermos, el de la Federación, ya se va a ir el de la Federación, bueno, no es el primer escándalo que la selección ha enfrentado, como se les acabo de decir, recordemos que cuando fue la Eurocopa en el 2022 para la clasificación al Mundial, 15 fueron las jugadoras que se manifestaron en contra del entrenador Jorge Vilda, esto, bueno, porque las jugadoras manifestaban, pues, el exceso de trabajo del entrenador, que, bueno, al parecer las jugadoras no estaban del todo de acuerdo por cómo el entrenador hacía su trabajo, entonces fueron 15 las jugadoras que se manifestaron ante la Federación de España, mejor conocida como la Real Federación de Fútbol Española. Algunas de estas jugadoras fue, bueno, la ahorita jugadora que incluso salió galardonada con el premio de bota de, no, balón de oro Aitiana Bonmartie, que fue una de las 15 jugadoras que se había manifestado, luego cuando hacen toda esta convocatoria ya para el mundial, pues dice, ¿sabes qué? Que siempre sí quiere ir al mundial, entonces, pues bueno, lleguemos a un acuerdo y Aitana fue, estuvo presente, ¿no? Imagínate no ir al mundial y que te hayas perdido del balón Dior. Jenny Hermoso también fue una de las jugadoras que no estuvo en la Eurocopa, pero que sí estuvo en el mundial, incluso falló un penal en la final y pues bueno, dio un espectáculo, dio un partido pues interesante, con tres anotaciones, con la selección y pues bueno, Jenny Hermoso ha demostrado que a pesar de ya tener pues sí, ya edad avanzada, todavía le dio chance para ganar su primera copa. Muy a diferencia de Alexia Putellas, quien tampoco fue a la Eurocopa, pero ella no se manifestó, ella no dijo nada, pero eso sí, sí compartió la información que sus compañeras habían manifestado en contra del entrenador, lo mismo que Jenny Hermoso, tampoco dijo nada, pero pues igual compartió la información y todo lo que pues bueno, ya también las pone ahí en el ojo del huracán de estas 15 jugadoras. De estas 15 jugadoras, bueno, también estaba, estuvo Andrea Pereira, jugadora de América, quien ella sí se mantuvo y se sostuvo en esta protesta en contra del entrenador, ya que la habían buscado incluso para formar parte no solo de la Eurocopa, también del Mundial, pero ella se mantuvo en su posición y no aceptó las propuestas ni nada, ella incluso, les habíamos mostrado un video donde pues hizo mención que de plano ella ni siquiera estaba viendo el Mundial, que les desea mucha suerte a sus compañeras, pero pues ahorita sus objetivos estaban con el América. Andrea Pereira fue una de las dos jugadoras que felicitaron al equipo español por este triunfo, las demás jugadoras, digamos las 13 jugadoras, no, las men, las 10 jugadoras que sobraron de este grupo de 15, pues fue, solo dos felicitaron al equipo español y bueno, aparte de Aitana Bonmarti, también Mariona Caldentey y Ona Batle, y eso que son españolas, no manches, fueron de las tres jugadoras que cambiaron de opinión, que dijeron, ¿sabes qué? Siempre sí quiero ir al Mundial, perdón, me equivoqué, y bueno, fueron de las jugadoras que estuvieron presentes ahí colgándose su medallita. Por otra parte, bueno, también la japonesa Hinata Miyaznau, perdón, no sé japonés, ella fue ganadora de Balón de Oro, Aitana Bonmarti de España, Balón de Oro, mientras que el guante de oro fue para Mary Earp de Inglaterra, la portera, y para mejor jugadora juvenil, Salma Parayuelo, Salma Parayuelo, de España, quien también había hecho varios golazos interesantes ahí con la selección, y pues bueno, digo, si ya España había entrado al Mundial ahí siendo el, digamos, el equipo incómodo, porque pues el entrenador, las jugadoras, se hacía todo un escándalo, porque las jugadoras siempre festejaban, y no incluían al entrenador, pues bueno, en esta final también hubo este foco de atención en el momento en que Jenny Hermoso recibe su medalla de oro por el encargado de la federación, y este se emociona, le plantó un beso en la boca, lo cual a la jugadora no le pareció del todo correcto, y ahora, bueno, el encargado de la federación está a tres de perder su puesto, todo por emocionarse en los festejos, o sea, entiendo, entiendo que les gane la emoción, pero las mañas que tengan en el fútbol varonil, lo que se vive en los Mundiales varoniles, bueno, no lo mismo que hacerlo en la femenil, no todas las jugadoras, pues bueno, van a recibir una acción así de la mejor manera, y bueno, una de estas es Jenny Hermoso, que lo expresó, que se sintió muy incómoda, que no le había gustado esta acción que tomó el encargado de la federación, entonces ahora ya se están tomando cartas en el asunto, sobre todo porque, bueno, el señor ya tenía también antecedentes de ciertas cosas ahí muy, muy terroríficas, sobre todo en el fútbol varón femenil, y pues bueno, ahora España, actuales campeonas de la Copa del Mundo, digo, dejando un poco a un lado, pues, este manchón que ha dejado la final, y lo que, y las demás cosas, ¿no?, que poco a poco también fueron saliendo a lo largo de este Mundial, también hubo cosas buenas, como los récords que se estuvieron logrando, sobre todo con el equipo de Australia, que rompió récord de televidentes, ya que superaron el millón de gente que vio el partido de Australia por televisión, también hubo un récord por más de dos millones de asistencia a los partidos del Mundial, o sea, que hubo bastante gente en los estadios, y sí, digo, era más que evidente, cada que veíamos un partido, bueno, yo no, pero Fer me platicaba, cada vez que veía un partido, bueno, toda la gente que se podía ver, y bueno, también vi a varias compañeras de algunos canales de deportivos femeniles que se habían lanzado a la final, pues bueno, creo que el fútbol femenil está demostrando que también puede ser lo mismo, o quizá podría ser ya rentable, vendible, para la afición, para la gente, con este Mundial, bueno, si ya con, en el Mundial de Francia ya se habían abierto varias puertas para las futbolistas, creo que con este Mundial ya lo están más que cimentando, se han mantenido, han aumentado los números, lo mismo dijo ya no infantino, digo no con las mismas palabras, pero algo así quiso decir que las mujeres tenían que demostrar por qué el fútbol era un deporte, bueno, el fútbol femenil era un deporte rentable, lo cual, bueno, tampoco fue tomado pues con muy buena aceptación por parte de la afición femenina y pues es que se entiendan morras que los hombres solo pueden hacer una cosa a la vez y hablar pues como que tampoco se les da muy bien, digo no, no es que estamos, no que justifiquemos las estupideces o las cosas que digan la federación o las personas importantes que están detrás del fútbol tanto varonil como femenil, pero bueno, algo así quiso dar a entender el señor Giano Infantino y pues ni modo, ahora tenemos que esperar quiénes van a ser para el siguiente mundial la sede, recordemos que bueno, México estuvo o está ahí como que levantando la mano junto con Estados Unidos para hacer la la sede para el mundial femenil, también Brasil creo que me parece está también ahí levantando la mano ahora hay que esperar cuando sean las votaciones cuando se dé todo todo este evento que les gusta tanto a la FIFA como a los a las demás federaciones de los equipos decir dónde va a ser la siguiente el siguiente mundial es en el 2024 que es para el 2027 si según los cálculos de Mónica Vergara no se equivocan México digo no, no tuvimos mundial pero vamos a tener una copa oro en septiembre lo cual bueno, le va a ayudar tanto al entrenador Pedro López para ir armando su equipo para ver qué nivel futbolístico ya están teniendo las jugadoras tanto con sus equipos como con la selección Estados Unidos pues fue un tremendo fracaso para este mundial al quedar eliminado en octavos de final tristemente para muchas jugadoras como Marta Silva como Megan Rapinoe ya es su último mundial de estas leyendas del fútbol digo sabemos todo este trabajo que Megan junto con sus compañeras Alex Morgan y demás bandas hicieron durante el mundial del 2019 al protestar ante en ese entonces Donald Trump el presidente de Estados Unidos callándole la boca llevándole la copa y logrando un acuerdo histórico sobre todo para un país que bueno siendo de primer mundo existiera esta diferencia salarial entre la selección de Estados Unidos varonil y la selección de Estados Unidos femenil ya que bueno la femenil ya llevaba cuatro títulos mientras que la varonil pues bueno duras penas y en este mundial de Qatar llegó a octavos entonces bueno esperemos que todo esto de los mundiales de las ligas que han sucedido bueno que han estado surgiendo en varios países les habíamos contado lo de Jamaica lo de Marruecos que también sorprendió bueno los equipos como Panamá como Portugal que llegaron a su primer mundial pues bueno creo que todo esto está dando muestra de que ya hay más países que se están sumando al fútbol femenil que están demostrando que las mujeres también podemos ser parte de este mundo del deporte un deporte pues pues que no podría decir que es machista porque es es diferente el deporte a las personas que están detrás del deporte al final de cuentas creo que todos todos los deportes nacieron siendo libres todos los deportes los puede practicar hombre mujer hemos visto incluso videos de perros ahí jugando fútbol o sea si tú lo quieres jugar si tú tienes ganas de jugarlo lo vas a lograr creo que al final de cuentas la principal barrera para no practicar tu deporte favorito es uno mismo entonces pues bueno con este mundial bueno no nos despedimos nosotros pero así es como despedimos el mundial con España triunfadora con Jenny Hermoso que le fue más fácil ganar la copa del mundo que ganar la liga MX y bueno Alexia Putellas que ya tiene ahí su copita ahora sí creo que ya puede decir que lo ha ganado todo al menos en Europa y bueno ya aquí en el mundial y pues bueno que esperemos que ya sean menos casos de corrupción o de muchas cosas que están sucediendo en el fútbol femenino y ya sean más cosas positivas sigan el fútbol y sigan apoyando a su selección o a su equipo favorito si escucharan las indicaciones que está dando mi nuevo director verían que aquí nunca nos aburriríamos nunca nunca o sea así lleguemos tristes haya sido una semana de la patada o nos hayamos quedado atorados debajo de un puente en CEU porque nos llovió y casi casi morimos ahogados cuando llegamos aquí a grabar fútbol sin pendientes todo eso se olvida se queda afuera y aquí todos nos relajamos todos todos comentamos todos hacemos chistes de todo y pues bueno esto fue un programa más de fútbol sin pendientes gracias a toda la gente que hace posible este programa que me hace reír que me hace olvidar mis tragedias muchas gracias a los que están detrás y a los que están del otro lado de pantalla y viéndonos en YouTube gracias gracias por seguirnos en nuestras redes sociales no dejen de hacerlo compártanos compartan pues los contenidos las fotos sigan a Fer a Fer en su Instagram personal ahí tenemos ahí o sea en toda la pantalla que ven media pantalla es solo para poner las redes sociales de Fer para que ella tenga muchos muchos seguidores y bueno fútbol sin pendientes en YouTube Facebook Instagram y TikTok f pendientes en X X de Xmen yo soy Mayra Vergara Pollo Frost y bueno en nombre de Fer Casales y el señor Balón esto fue fútbol sin pendientes nos vemos la siguiente semana y recuerden que el fútbol es sin pendientes El fútbol Gracias.